Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Mr. Scorpion y estamos en Assassin's Creed 1. Muchísimas gracias por haber tenido esa paciencia, llevo un montón de tiempo sin grabar y también por la culpa de mi capturadora que por fin, por fin, por fin esta mañana me han traído la pieza y he podido repararlo, menos mal. Y he tenido que estar comprobando que funcionase, dándole retoques, etc. Y por fin funciona bien. Bueno, en el episodio anterior que no he podido subir por el hecho de que no se me oía, Altair conseguía asesinar a un contrabandista de personas, a un mercader. Y ahora está a punto de hablar con el jefazo, así que veamos lo que nos quiere decir. Esclavos ha muerto. Las palomas ya me han informado. La guerra es un negocio sucio y siempre faltan soldados y mano de obra. Matando a ese hombre ha salvado muchas vidas. Sin dudas privado a cruzados y sarracenos de tropas de refresco. Vivimos tiempos terribles. Se pone precio a la vida humana y ni siquiera es un precio alto. Él no lo veía así. Decía que no eran esclavos, que les estaba ayudando. ¿Sabes cómo se nota si un hombre está loco? Cuando habla solo, no se da cabezazos. No. Cuando habla y actúa como si nada de lo que hace estuviera mal. No entiendo bien. Hay pocos hombres que reconozcan el mal. Lo racionalizan. Lo intentan explicar. ¿Me mintió? Yo no estaba allí, ni he escuchado sus palabras. Pero sí, creo que ese hombre tan solo buscaba una excusa para sus crímenes. Pero yo vi a esas personas que iban a ser esclavizadas. Eran gente rara. Viejos, locos, enfermos. Débiles, sí. No hay mejor forma de crear un soldado que coger a un hombre roto. Reconstruirlo. Darle lo que se le ha negado y prometerle más. Parece un trabajo árduo. Lo es. Pero a cambio se consigue lealtad. Sabiendo cómo vivían antes, esos hombres no querrían traicionar a su salvador. Una teoría interesante. ¿Ves? Aún tienes mucho que aprender. Todo el mundo miente. A los demás, a sí mismo. Aprende a penetrar el velo y descubrirás que nada es verdad. Vete. Es hora de que sigas con tu trabajo. Has recuperado un grado y también una pieza de tu equipo. Hablaremos de nuevo cuando caiga el siguiente. Uli, 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 uli. Pieza nueva, ¿eh? A ver, sincroniza manteniendo el rango 3. Nueva... Tiene cuchillos para lanzar. Nueva habilidad. Presiona R1 con círculo. Vale, pero... ¿Este no es? Tiene que ser este. A ver, veamos qué nueva misión hay. ¿Qué está aquí? Este va a dar problemas. ¡Ueh! ¿Qué saparelete en el cielo? Uh, ya empieza a darme este fallo. Madre mía, Antaís. Rompe las cosas nada más pisarlas. Bueno, pues en el episodio anterior no lo he dicho. Estaba en Jerusalén. Bien, man. ¿Chocar? ¿Cómo se suele chocar? A ver. Ah, vale, vale. ¡Ey, ey, ey! Si me relajáis, ¿eh? Que somos compañeros. Que soy la de la prop... Me cago en tu puta madre, nene. ¡Nene, relaja la raja! ¡No me cago en la... Por probar nada más! Me cago en... Aún así me... Ah, me he pegado aquí. A ver. ¡Me cago en! Altair, corre por tu padre. Ya sabemos que no tenemos que chocar con estos compañeros. Que son muy... Que son muy... Madre el amor hermoso. Y se me levantan estos. Seréis hijos de puta. Y estos también. ¡Uy! Me cago en la... Pero, güey, hemos empezado bien, ¿eh? Hemos empezado bien. ¡Averiguado dónde hay que hacer, pared! ¡Ya dejarás de correr! ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡Joder, macho! ¡Esto no va a acabar bien! ¡Que somos compañeros! ¡Gilipollas! ¡Que no quiero mataros! ¡Somos compañeros! Ahora que no. Joder, no veo nada con el árbol. A ver si aquí ya nos dejan en paz. ¡Madre mía! ¡Solo por chocarnos con ellos! ¿Cómo he podido perderle? Vamos a esperar a que se baje. ¡Sí, sí, sí! Vale, ¿por qué no me dejas entrar en el paja? Ah, pues no me dejas. Bueno, vamos. ¿Qué haces? ¿Con qué alguien haría algo así? ¿Se ha vuelto loco? Ya estamos con que si se ha vuelto loco, si se ha vuelto loca. ¡Mmm! ¡Qué reto! Nunca había visto a nadie. ¿Qué extrañas? ¡Sí, hombre! ¡A ver! ¡Mini mapa! Vale. ¡Hole, mi caballo! ¡Veamos qué misión nos toca ahora! ¡A todas por culo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ese mi caballito! ¡He hecho las comprobaciones esta mañana de la capturadora que estuviese bien! Apuesto que ya verás como empieza a fallarme. Ya veréis. Cuando escales, buscas salientes a los que te puedas agarrar si te caes. El de allá al fondo es amigo o enemigo. Bueno. Mira, vamos a hacer esta atalaya. Los puntitos azules no sé lo que son. O que simbolizan. Hoy creo que vamos a hacer en este lugar dos o tres atalayas. ¡Abre los ojos, imbécil! ¡Tu puta madre! ¡Eh! ¿Son assassins? ¡Son assassins! Se ve que con cada atalaya conseguida se meten aquí assassins. ¡Ole! Lo que me acuerdo es que no había aquí asas y si no... Bueno, vamos a comprobar. ¡Hala! ¡Que te peten! Me encanta hacer eso, en serio. ¡Hala! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Sí! Hostia, lo he hecho muy cerca de la atalaya, pero bueno. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿Qué os habéis enviado? ¿Un WhatsApp o qué? ¡Madre mía! ¡La gente que viene por aquí! ¡Ale! ¡Tal vez! Voy a intentar despistarles un poco. Porque si no, no me van a dejar de la atalaya. Yo creo que si me vengo aquí hago esto y me quedo aquí no me ven. ¿No? Sí, sí me ven. Vamos a buscar algún sitio. Escondernos. ¡Ale! ¡Tal vez! Sí, que este no es mi caballo. ¡Su puta madre! ¡Joder! Relajad la raja, ¿eh, chicos? ¡Joder! ¿Cómo estamos hoy, eh? Venga, que soy capaz de venirme aquí arriba para asesinaros a todos, ¿eh? ¡Uy! ¡Has fallado, eh! ¡Has fallado las dos, cabrón! ¡Venga! ¡A pecho descubierto, vamos! ¡Vamos! ¡Láganos a todos! ¡No eres mío! ¡Vamos, Sorin! ¡Tierra para abajo! ¡Que tires para abajo! ¡No puede estar muy lejos! ¡Tierra ozé, Firsat! Este se me ha quedado aquí bugueado un poco, ¿eh, no? Parece que sí, ¿no? ¡Venga, ya! ¡Voy a volar conmigo! ¡Voy a darte caza! ¡Así que hay un rocino rondando por aquí! ¡Muere, Pacano! ¡Yasel! ¡Rápido! ¡Vuelve aquí! ¡Ja, ja! ¡Te he hecho la pilula, eh! ¡Colega! ¡Mira, sube para arriba! ¿Crees que vas a dejarme atrás? ¡Serás mamón! ¡Ven para acá! ¡Esto por empujarme! ¡Majítase! ¿A dónde está el pagano responsable de esto? ¡Baja! Aquel creo que es nuestro caballo Si viene hacia aquí Es nuestro caballo ¿Nuestro caballo? No entiendo Mira, vamos hacia la talla ¡Ah, sí! La talla, la talla ¡Me cago en la puta! Ahora he visto lo del pajar ¡Vale! ¡Muera! ¡Detenedle! ¡Seguidle el ritmo! ¡No dejéis! ¡P Deternos! ¡Ya salen! ¡No me tiréis piedras cabrones! ¡Que me tiráis! y sincronizamos y ordenador no te me apagues 8 atalayas perdonadme que malito que estoy no, no salgo hasta que no se me ponga ahí está mi caballito estoy resfriado vamos a hacer esto y nos vamos a ir esta vez vámonos hacia Damasco ya que en el anterior fui a Jerusalén, pues ahora me tocaría ir a Damasco el día que vengan detrás mía con caballos voy a decir yo mucho hasta luego joder, tanto me dura buenas tardes buenas pasa hasta luego y a ti las pelotas chaval vale, vale, vale estoy yendo bien buenas tardes señoritas buenas 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 que amigables son todos aquí, eh y serían por aquí si no me equivoco estoy yendo bien parece que sí que estoy yendo bien es que es muy tentador a tomar por culo a tomar por culo también hostia, que tentador has sido tú buenas tardes punto de control alcanzado eso es bueno bueno enfadar a los compañeros no, bueno eso lo hemos aprendido ahora, eh o sea, en este episodio quiero decir y ahí están las puertas de Damasco ala hacia de Damasco usa contraataques cuando te enfrentas a varios enemigos para sacar ventaja en combate aquí ya vamos a ir un poco más relajados, ¿vale? estoy yendo a mi consola que está a punto de seguir volando bueno, un poco más relajados pero que no tarde una vida en bajar quiero decir no, 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 no por muy tentador que sea no puedo no lo siento no puedo uy nivel de mando bajo bueno, eso se soluciona en un segundito y ya está y ya está vale, dejamos el caballo y buscamos a nuestros compadres y allí están venga vámonos como me hagáis recorrer todo todo el todo el mercado a punto de hoy las mejores mercancías del lugar tengo lo que necesitas estoy seguro echa un vistazo a que tengo parece saber exactamente lo que quieres me gusta esa clase de cliente claro sí, tú ven a ver lo que voy a ofrecer buena tarda vale adiós pasamos estos soldados y nada y nada ya está y nada ya está y nada y nada y nada vamos a hacer esta talaya que la tenemos cerca esto era lo de ayuda a un salvo a un ciudadano joder como que mira si estoy quieto mira que te di con la espada ahora esta sí y tú y vos otras dos esta me dio un por culo cuando va a dejar de hacer el idiota cuando tú dejes de hacer el gilipollas me cago esta se ha sentido otra vez para no irte joder porque no quieren subir tío te lo vuelvo a repetir cuando tú dejes de ser subnormal perdona por tantos insultos pero es que me quema el tío ese que no tengo monedas mira aquí está la talaya es esta es esta ¿verdad? vamos a buscar lo de la misión y dejamos el episodio ahí sincronizamos y saltamos 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 dios tendrías que haberte clavado ese malo tío tendrías que haberte lo clavado en el riñonamen vamos a intentar hacer esta la talaya chicos dos atalayas y misión que es que donde hay hojas no te puedes subir ¿o qué? ah vale no 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 no